La segunda hermandad en realizar esta acción de penitencia en la catedral será el Nazareno del Amor. Desde el centro de la ciudad, la cofradía franciscana está celebrando el 50 aniversario de la llegada de la Virgen de la Esperanza. Y aunque el aniversario no sea la excusa necesaria, la hermandad realizará un gran estreno el próximo lunes santo. El Señor lucirá una nueva cruz con cantoneras. Queremos estrenar una cruz nueva para el Nazareno, una cruz que hacía mucha falta porque la cruz antigua estaba en mal estado. Entonces esta cruz que nos la hace el cultor gaditano Antonio Arufe Bianchi, es una cruz labrada un poquito más ancha que la antigua. Y queremos también estrenar unas cantoneras, unas cantoneras hechas por pose personalizado. Pero este no será el único estreno de la corporación. El palio de la Virgen lucirá con la candelería restaurada, además de la incorporación de polillas. Pensamos estrenar primero la candelería restaurada de la Virgen, que ya por fin va a salir toda totalmente restaurada. Vamos principalmente a tener mucha ilusión con la vuelta de polillas a la hermandad, porque hemos hecho una apuesta y tenemos mucha ilusión en polillas otra vez. La hermandad ya prepara los cultos cuaresmales de la cofradía que se celebrarán dentro de dos semanas. Y manteniendo las tradiciones, el Nazareno del Amor hace un llamamiento a la participación del Vía Crucis Claustras en el convento de San Francisco. Y seguimos la misma dinámica, Vía Crucis Claustras por el Pacho de San Francisco, que es lo que recomendamos a los fieles en general de Cádiz, que asistan. Y nuestro quinario con nuestra función principal. En cuanto al recorrido, el Nazareno del Amor mantendrá su itinerario el Nunes Santo, aunque sí habrá cambios con la procesión magna, una vez concluido el recorrido oficial. Cuando lleguemos a San Antonio pensamos, vamos a acoger por Buenos Aires, Carderón de la Barca, Plaza Minas, Antonio López, Isabel la Católica, Cristo de Veracruz y Plaza San Francisco. Gracias. 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 Gracias.